¡Almas arriba! ¡Almas abajo! ¡Eso! ¡Sabor! Y para LLG Producciones ¡Oiga Luis González! Yo no soy del todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, un amor compraré Y se beneficiaré Yo no soy del todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, un amor compraré Y te despeñaré Algo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño, pues a llorarás Algo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño, pues a llorarás Cuando más lejos estaba de tu gran amor Me parté con engaños a mi corazón Me voy sin tu amor Cuando más lejos estaba de tu gran amor Me parté con traiciones a mi corazón Me voy sin tu amor Algo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño, pues a llorarás Para todos mis hermanos ecuatorianos Que se encuentran lejos de Ecuador En Caracas, Venezuela Para del fin, la chilema Y toda su gallana Cuando más lejos estaba de tu gran amor Me parté con engaños a mi corazón Me voy sin tu amor Algo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño, pues a llorarás Algo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño, pues a llorarás Si no me comprendes, mujer Pregúntale a tu vecina A tu prima y a tu hermana Que no saben cómo soy Ay, ay Algo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño, pues a llorarás Algo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño, pues a llorarás Y nos vamos Volveremos